Tres días más atrás que la competencia, debido a fallas mecánicas, el capitán Sean Dwyer recurre a una antigua zona familiar para encontrar el resto de su cuota del derby de bacalaos. Sí, empiecen muchachos, y pongan las bolsas dobles. Y para atrapar el doble de bacalaos en la mitad del tiempo, le pide al novato Will Jennings que use el doble de carnada. En este momento ya pagamos por la carnada. Será mejor que usemos esta mierda. ¿Estás contando las cajas? Cuéntalas ahora. Escucha, Sean. ¡Nos quedan 30 cajas de carnada! Es todo. Hemos usado mucha últimamente. ¡Qué bien! Le dije a Will y a los demás toda la carnada que usaríamos, y ahora me dice... Hemos estado usando mucha últimamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!